Allá al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol, quedó mi ganchito triste y abandonada ya a mi amor. Allá me pasé los años, allí encontré mi primer amor. Allá me pasé los engaños, los que mataron a mi ilusión. Allá me pasé el corazón para nunca volver, no me digas adiós. Gracias por ver el video